El comercio cambia a una velocidad realmente increíble y tenemos que cambiar con el comercio, es lo importante, es lo ideal. Vamos enfocándonos a una era de aduanas sin papeles, una era de facilitación del comercio internacional, Perú está adscrito a estos convenios. Y la transición a este cambio, la evolución a estos nuevos procesos demandan también que estemos preparados, que estemos capacitados para asumir estas nuevas formas más ágiles de poder procesar nuestro comercio internacional, sin importar en la isla en la cual nos encontremos. Porque recuerden que el comercio es como un archipiélago, cada uno desde nuestro punto de gestión, de desarrollo, contribuimos a su mejora y a su ejecución exitosa, sin contingencias. Sin caer en errores. Saludamos también a los amigos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos en este día. Hablar de gestión de riesgos, hablar de gestión de riesgos logísticos y de transporte, es hablar mucho más allá de un tema del seguro. Podríamos hablar del seguro hora y media, dos horas, seis meses. Pero no es solo eso. Una póliza de seguro no es solo gestión de riesgos en la distribución física internacional. El riesgo aparece a cada momento y lo importante es saber optimizar y convertir el riesgo en una oportunidad. Vamos a transitar. Me gusta mucho que estos minutos que compartimos se conviertan, más que un monólogo de mi parte, se conviertan en un conversatorio. Así que no tengan ningún problema en poder levantar la mano si hay alguna duda. Y la vamos absolviendo hasta el término de los 90 minutos que vamos a estar juntos hoy. Les pido hacer un pequeño ejercicio un poco para empezar este miércoles del exportador. Les rogaría poder ponerse de pie un segundo. Y a la persona que está a su mano derecha, extenderle cordialmente la mano saludándolo, diciéndole encantado de estar aquí. ¿Saben lo que creamos? Es exactamente lo que buscábamos. Pueden tomar asiento. Lo que buscábamos con este ejercicio es generar energía positiva, actitud positiva. Porque esta actitud positiva es la que le permite a los estudiantes que hoy día nos acompañan a enamorarse más de este comercio exterior y a poder aperturar esta mente para concentrarnos en convertir toda la información que vamos a compartir en conocimiento. Esta actitud positiva le permite a los emprendedores locales a concentrarse en encontrar los nichos de mercado correcto para poder llevar su producto al éxito internacional, a la tan deseada internacionalización empresarial. Y a los exportadores que ya están exportando, les permite también consolidar esfuerzos y enfocarse en cuáles son los puntos críticos que hoy en día, con esta presentación, van a poder identificar como suyos. Recuerden que la gestión de riesgo se personaliza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. La misión de hoy es convertir este concepto de que el riesgo es malo en que es bueno. Lo importante es cómo lo convierto en bueno. Cómo me sirve a mí este riesgo para que sea un riesgo educativo y no un riesgo sancionador. Eso es lo importante. Convertir el riesgo en algo educativo y no sancionador. Olvidémonos de esta frase que se usa mucho cuando uno empieza un negocio. Voy a pagar derecho de piso. Eso no existe. Uno paga derecho de piso, entre comillas, porque quiere pagar derecho de piso. Y uno para evitar pagar este derecho de piso, que es caer en estos riesgos, que es caer en estos puntos críticos, precisamente se capacita, se prepara, que es lo que estamos haciendo hoy. En comercio exterior, buscamos siempre transitar de un escenario a otro. Y el puente, la garrocha con la cual vamos a pasar de una pecera a otra, es muy sencillo. Primero, olvídense de que existe la palabra suponer. El verbo suponer en comercio exterior no existe. Sáquenlo de su diccionario, de su vocabulario. No existe. El actor en el comercio internacional, y cuando yo me refiero a un actor, hablo, puede ser el exportador, el agente de carga, el agente de aduana, el broker, el depósito temporal. De repente, si trabajan en algún organismo regulador, CENASA, CERFOR, si trabajan en la misma aduana, no importa en qué escenario de la distribución logística se encuentren. Basta con que supongan, y ya le están dando puerta abierta para que el riesgo se convierta en una contingencia negativa. La palabra suponer no existe en el comercio internacional. Y para los que sí existe, créanme que están propensos a cometer errores. Nada se supone. ¿Y saben por qué nada se supone? Porque todo está normado, absolutamente todo. La manera como yo tengo que emitir una factura comercial, una guía de remisión de exportación, obviamente. La manera como yo tengo que fiscalizar a mis socios estratégicos, y vamos a conversar en breve de quiénes son socios estratégicos en el comercio internacional. A mí, en lo personal, no me gusta hablar de proveedores, porque proveedor puede ser cualquiera. En el comercio, los puntos críticos son tan sensibles y los eslabones que unen y que forman la cadena logística son tan delicados que a la mínima ruptura toda la cadena se cae. Entonces, yo no tengo que buscar proveedores, lo que tengo que buscar son socios estratégicos. Y vamos a comentar en breve cómo hacemos para identificar quién es realmente un socio estratégico. ¿Quién va a ir conmigo de la mano? ¿Quién va a entenderme? ¿Quién va a entender mi negocio? ¿Quién va a entender mis sueños, mis aspiraciones, mi visión de lo que yo quiero con esta empresa exportadora de acá a dos años, de acá a cinco años, de acá a diez años, de acá a dieciséis años, cuando realmente me consolido como una empresa sostenible en el tiempo? ¿A con quién quiero transitar de la mano? Entonces, son una serie de aristas que componen la reducción, la anulación y la personalización del riesgo. Y eso lo vamos a conversar hoy. El título que nos toca, desarrolla el día de hoy, como estaba en la presentación inicial, es gestión de riesgos logísticos y de transporte. Gestión de riesgos logísticos y de transporte. ¿Pero qué es eso? Suena muy escandaloso el título. Y entonces, para ser lo menos escandaloso y más entendible, tenemos que desglosarlo. Tenemos que entender primero qué es lo que buscamos a través de la gestión de riesgos logísticos y de transporte. Y para ello vamos a desmenuzar, vamos a desglosar este título en uno por uno. Primero, gestión. Hoy en día, voy a tomar como ejemplo las agencias de aduana. Las agencias de aduana, ya muy pocas utilizan liquidadores, sectoristas, han virado, han cambiado a la búsqueda de gestores. Porque el gestor tiene funciones y responsabilidades diferentes y con toma de decisión a los otros cargos que había mencionado, como los sectoristas, por ejemplo. Y pasa también mucho en las empresas exportadoras. Más que un sectorista de cuenta, en función al cliente, en función a la... Este sectorista va a atender a todos mis clientes de Europa, estos a todos mis clientes de Norteamérica, estos a de Latinoamérica. Se convierten en gestores. Porque el gestor planifica... El gestor, el que hace gestión dentro de una empresa, cobertura a estas cinco fases. Primero, coordina. Vamos a explicarlo con el ejemplo de una exportadora. Ahora, yo soy una exportadora. Voy a coordinar mi próximo embarque. Mi próxima... Tengo una exportación de pantuflas a los Estados Unidos por la campaña del Día del Padre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es coordinar. Tengo que pedir la reserva a la gente de carga o al transportista o a su representante. Entonces, yo voy coordinando para qué fecha, con la debida anticipación, una vez recibida la orden de compra y el pago, en función al tipo de incotera, en función al tipo de convenio contractual que han hecho con su cliente. Yo empiezo a coordinar. Oye, tengo o necesito una reserva para dentro de un mes, porque este mes voy a hacer el embarque de mis pantuflas a Estados Unidos. Empiezo a coordinar. Para eso necesito, pues, que aparte de tener la reserva, una semana antes, empezar ya a planificar. Vamos a planificar que necesito, me han salido 500 cajas. Sí, pues, va a ser un contenedor. Para ese día necesito una cuadrilla para que puedan subir las cajas al contenedor. Soy una persona muy precavida. Y al momento de organizar el despacho, también requiero una custodia o un servicio de vigilancia, de acompañamiento, desde mi planta en San Juan del Urigancho hasta el Callao. Necesito organizar los papeles, que tengamos que tener un certificado de origen, una lista de empaque, que necesito cierta documentación solicitada por mi cliente. Entonces, todo esto, yo tengo que dirigirlo como un maestro de orquesta. Pero, ojo, no tengo que hacerlo yo. Imagínense, si yo fuera el dueño de la empresa o el gerente de operaciones o el jefe de comercio exterior, no me puedo dedicar exclusivamente a hacer un solo despacho cuando tengo una serie de clientes en todo el mundo que atender, una serie de pedidos que atender. Tengo que tener un equipo humano al cual dirigir de manera eficiente, más que eficaz. Y, sobre todo, mantener el control de mi despacho. Entonces, estos gestores, hoy en día, hacen esto. Coordinan, planifican, organizan, dirigen y controlan. Gestores de toma de decisión. Por eso que el título de hoy empieza con eso, gestión. Porque este control y esta gestión del riesgo no la va a hacer el auxiliar de despacho o el practicante de la empresa. Tiene que nacer de las altas direcciones. Y lo van a entender en breve. Hace algunos meses estaba caminando con mi hijo de 13 años. Caminó a sus clases. Nos paramos en un semáforo. El semáforo estaba en rojo. No se podía cruzar. Y estábamos con un grupo de 10, 12 personas. De las personas que se suelen parar en grupo esperando el cambio del semáforo de rojo a verde. No venían carros. Y la gente empezó a cruzar. Les debe haber pasado. Ustedes deben haberlo visto en algún momento. Y mi hijo cruza con todas las personas hasta la otra vereda. Me quedé esperando en el lugar donde estaba hasta que cambie el semáforo. Después de 30 segundos, 40, cambió. Y crucé. Y le di el alcance a mi hijo. Nos permitió eso tener una bonita charla sobre el riesgo que él asumía a cruzar una pista en semáforo rojo. Y esto llevado al comercio internacional es muy sencillo de correlacionar. Mi hijo, así como las personas que cruzaron con él, son como los exportadores. Y el semáforo en rojo son como las reglas, los protocolos, los plazos. Por ejemplo, si tienes que hacer un embarque, el semáforo te indicaría cuáles son los tiempos máximos a los cuales tú tienes que acogerte para poder hacer el embarque de manera exitosa sin sobrecostos, sin el riesgo a tener sobrecostos. Entonces, cuando yo le hice la pregunta ¿y por qué cruzaste? Porque no venían carros. Entonces, el riesgo que él conceptualiza no es el riesgo como que algo me puede pasar a mí, sino es el riesgo de incumplir con la norma. Llevado al comercio internacional, pasa eso también con muchos de nuestros exportadores. El riesgo que conocemos como tal no es el riesgo a fallar en la operación sino a incumplir ciertas normas y eso es lo que tenemos que internalizar. Y por eso hace un momento decía que la gestión de riesgo parte desde el punto más alto gerencial, desde el dueño de la empresa hasta los operarios que se encargan de subir las cajas al contenedor porque tiene que ser absolutamente estructural en toda la organización. la conceptualización del riesgo porque el riesgo no solo está en el proceso de embarque, el riesgo puede estar en el armado, en el janteado, si son textiles, en el envasado, si son agroindustriales. Entonces, el riesgo está a todo momento y a toda hora. El tema es cómo lo interiorizamos como tal. Un claro ejemplo se puede dar en... Hace poco. Hace poco hay una nave que hasta el día de hoy ya lleva como dos semanas varada afuera de Buenaventura, varadas que habían callado y todos los contenedores que tiene esa nave pues obviamente no pueden conectar porque están dentro de la nave. Tengo entendido que la nave ya ha sido declarada en avería gruesa. Avería gruesa es cuando una nave tiene problemas para seguir adelante y tiene que sacrificar algunos contenedores para poder reducir su peso y avanzar. El cliente no sabe si su carga al día de hoy ha sido sacrificada o no y no tiene un seguro por así decirlo. Porque hasta ese momento hasta hace dos semanas nunca pensó que le podía pasar. Nunca pensó que algo así le podía pasar y nunca en más de 15 años realizando importaciones había tomado la precaución de tomar un seguro. ¿Cuánto le costaba el seguro? Promedio de mercado 0.20 del valor asegurable. Le hubiera costado 35 dólares tal vez del valor de su carga. Entonces son detalles que nos llevan a pensar realmente cómo entendemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo para nosotros? Se grafica mucho cuando por ejemplo tomamos pólizas de seguro. Para los que tenemos vehículos realmente lo necesitamos lo vemos como un gasto o realmente es porque sí lo necesitamos porque no queremos estar en la situación de necesitarlo y no tenerlo. Entonces esto llevado al comercio internacional es exactamente lo mismo. Por eso empecé hace algunos minutos indicando que esto era superior a analizar y conversar sobre pólizas de seguro. Esto va a interiorizar cómo manejamos el riesgo en nuestras propias empresas en los procesos logísticos en los cuales nosotros somos absolutamente responsables. Obviamente que es como exportadores es del proceso el empaque y el despacho hasta que entregamos la posta de la carga. ¿Cuándo hacemos esa entrega de posta? Cuando la carga ingresa a un depósito temporal extraportuario o al puerto y ellos toman la potestad y según el general de aduanas si algo le pasa hacia nuestra carga dentro de este recinto el almacén o el depósito es responsable pero hasta ahí nosotros tenemos el absoluto control de nuestra carga. Ya conversamos sobre gestión y un poco entendimos sobre lo que era gestionar el riesgo. Ahora conversemos sobre riesgo. Hay N literatura sobre qué es el riesgo cuando empezó qué significa por ahí leí que viene de riesgo dependiente peligrosa no importa realmente de dónde viene la palabra riesgo sino qué es el riesgo. Me gusta esta foto porque sirve como un gran ejemplo referente de lo que yo entiendo como riesgo. Este señor que está en esta motocicleta que está en esa cuerda sobre un edificio pues no sé de 40 60 pisos no crean que ese día compró la cuerda encontró una moto y se lanzó a hacerlo. Para evaluar esto para cruzar de un lado a otro para evaluar para salir de su zona de confort para evolucionar para generar esta transición de un punto A a un punto B donde el punto B es obviamente la mejoría ya sea económica ya sea personal ya sea actitudinal N tipo de mejorías lo que él ha hecho es obviamente conocer bien la cuerda saber que es una cuerda que resiste una cuerda que esté lo suficientemente tensa que no esté maltratada ha evaluado bien a la motocicleta que sea una motocicleta que no se vaya a parar en ese camino que obviamente se nueva que esté en buenas condiciones él ha evaluado cuánto pesa él y cuánto es el peso máximo que podría aguantar eso ha evaluado las condiciones climáticas el viento entonces ha evaluado todo ahora traslademos esto al comercio internacional en donde la cuerda es la ley general de aduanas donde la motocicleta es el procedimiento de exportación definitivo donde la evaluación del clima es encontrar a sus socios estratégicos es encontrar a los vientos favorables que tenga el correcto agente de carga el correcto agente de aduana que tenga el control de la situación reducir riesgos en función al conocimiento al control del escenario y es lo que él ha hecho para no caerse entonces es lo que tiene que hacer el exportador precisamente para no caerse el conocimiento y el control es importantísimo creo incluso diría yo que lo es todo ahora gestión riesgo logístico conversamos sobre gestión conversamos sobre riesgo y ahora llevemos estos dos conceptos de gestionar del conocimiento del riesgo y de cómo lo personalizamos al tema logístico y empezamos a desmembrar el riesgo en cada parte de la cadena tenemos cuando yo despacho mi mercancía sin importar ojo el incoter en el cual yo venda porque la idea de compartir esta sesión es en cualquier incoter en cualquier escenario conozcamos cada parte del proceso y qué riesgo tiene cada parte del proceso para anularlo ¿dónde tengo riesgos? por ejemplo tomando el ejemplo nuevamente de las pantuflas para el día del padre ¿qué pasa si estoy muy cerca al plazo? ¿dónde sería el riesgo? ¿qué pasa si acabo la producción a las 11 de la noche? ustedes saben que la carga de exportación puede ingresar las 24 horas del día se puede procesar una exportación las 24 horas del día los 7 días de la semana incluidos feriados y todo la exportación en el Perú no para pero ¿cuál sería el riesgo de transitarlo de madrugada? ¿cuál sería el riesgo de que me salga canal rojo y que en ese momento no tenga quien me emita la guía aérea para hacer el aforo? ¿cuál sería el riesgo de que esté exportando un fin de semana y de que todavía no haya gestionado la carta mandato? que por desconocimiento mío como exportador y que no me he leído el procedimiento yo no sé que puede ser electrónica también entonces por buscar una notaría que está cerrada dejo de despachar en esa fecha pierdo dos días hasta el día lunes y estoy poniendo en riesgo todo el embarque de que llegue a buen tiempo de que lo puedan desaduanar porque no solo es que yo lo envíe es que yo también me proyecte a la cantidad de días que mi cliente va a necesitar en destino para poder desaduanarlo para poder liberarlo para que llegue a las góndolas a las tiendas donde él obviamente ya vendió la mercancía ¿dónde está el riesgo de analizar el transporte internacional de cómo escoger la mejor ruta no solo dejándome llevar por el factor precio ¿dónde está el riesgo dentro de este esquema logístico de identificar qué documentación me van a pedir acá para un embarque exitoso y qué documentación le van a pedir a mi cliente para un embarque exitoso ¿dónde está el riesgo de fiscalizar en este mapa logístico a mi agente de aduana para que pues yo pueda gozar de los beneficios de la exportación después de haber exportado el drawback por ejemplo que tiene una incidencia importantísima en el buen desempeño del trabajo del agente de aduana ustedes ¿sabían que si el agente de aduana no coloca el código 13 en el casillero 7.28 de la declaración aduanera de mercancías el exportador ustedes no gozan de su drawback? sí ¿qué pasa si el agente de aduana es un día bien distraído con mal de amor y se peleó en su casa se olvida poner el código entonces ¿qué hacemos ahí? ¿debería yo fiscalizarlo? oye pásame un borrador de la DAN antes que la numeres para verlo en mi teléfono que la puedes pasar por whatsapp para ver los puntos críticos realmente los más riesgosos de la declaración es importante ¿no? entonces cada detalle tenemos que evaluarlo tenemos que ponernos en la posición de que nos está ocurriendo porque lamentablemente muchas veces tenemos que esperar que nos ocurra para recién reaccionar y decir esto hubiera hecho nos tenemos que alimentar de las experiencias del vecino para que no nos pase a nosotros y eso es importante entonces hay dentro de este mapa logístico una serie de riesgos entonces ya tenemos gestión tenemos riesgo logístico y ahora ¿cómo llevamos todo eso a la toma de decisión para el transporte internacional? ¿cómo armo una ruta internacional óptima? lo primero que se me puede venir a la mente es bueno por el precio precio manda a ver un ejemplo tenemos que enviar productos de consumo chocolates de los muchos que he visto en la expo alimentaria hace poco tengo que enviar unos chocolates a Bélgica o Alemania y quiero determinar la ruta óptima internacional que debo escoger por un lado por un lado tengo la oferta de mi agente de carga tengo un Lima Atlanta Atlanta Frankfurt si me quiero ir a Alemania y me están dando pues a dos dólares el kilo o link todo incluido genial por otro lado tengo un Lima Buenos Aires Buenos Aires Amsterdam 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 Frankfurt encima va a llegar un día después y está tres dólares kilo un dólar más por kilo lo primero que se me viene a la mente es decir oye me voy por la primera opción dos dólares kilo pero no estoy evaluando que en Atlanta es posible que FDA me pida algún control alguna regulación FDA es el organismo gubernamental que regula el tránsito importación de estas mercancías entonces corre un riesgo estoy dispuesto a asumir el riesgo tengo los papeles para asumir el riesgo no los tengo entonces me voy por la otra opción otro ejemplo con lo de las pantuflas lo quiero enviar ok a Europa esta vez nuevamente tengo una opción una opción económica una opción muy económica si quieren volvamos con el ejemplo de dos dólares kilo pero esta opción hace un recorrido internacional que llega en cinco días ahí lleva llega en cinco días a Alemania nuevamente hace un Lima Bogotá Bogotá Panamá Panamá Miami Miami Frankfurt pero es una opción muy económica por otro lado tengo una opción que me está costando el doble a cuatro dólares kilo pero lo hace prácticamente directo Lima Buenos Aires y con Luchstanzas se va de frente a Frankfurt pero me cuesta cuatro dólares me está costando el doble por kilo entonces por ahí me dice sí pues pero solo son dos o tres días más de diferencia pero justo esos dos o tres días más de diferencia hacen la diferencia porque esta carga tiene que llegar para una feria entonces qué opción debo tomar lo primero que debemos de analizar es que el precio es muy importante pero no es un factor determinante para la toma de decisión he visto en tantos años de carrera exportadores que han sacado toneladas de carga aérea toneladas de carga por la vía aérea que tenían que haber sido marítimas pero por fallas de los proveedores falla de los otros actores internos de su propia cadena logística local fallaron en las fechas y pues estaban inmersos en tener que pagar penalidades porque tenían habían firmado un contrato con el cliente entonces los sacaban aérea sin importar perder más dinero de lo que pensaban ganar pero querían cumplir con el contrato entonces acá hago un paréntesis y digo si mi cliente me pide un contrato yo por qué no le puedo pedir un contrato a mis proveedores yo por qué no le puedo exigir un contrato a mis proveedores locales de la logística local y también a mis proveedores locales de la logística internacional hace un momento hablábamos de lo de la agencia de aduana que se olvidó el código 3 en el casillero 7.28 yo por qué no puedo ir y decirle a mi agente de aduana agente de aduana tú te comprometes a darme un súper buen servicio ¿no? genial firmamos un contrato algo sencillo donde todo lo que te has prometido a cumplir lo cumples firmas o no la gente la gente que no firma es que no está seguro de la de los servicios que le va a brindar al exportador y del que sí firma genial ya tienes ahí un voto de confianza ahora que estos contratos tampoco tienen que ser de exclusividad ojo pero les brinda pues un mayor soporte hay que acostumbrarse a formalizar estos acuerdos recuerdo mucho también otros casos donde pasaban algunos años y el exportador era fiscalizado el exportador era fiscalizado porque sus declaraciones aduaneras de exportación no habían sido regularizadas y al no haber sido regularizadas pues la ley general de aduanas lo que hace es indica claramente que el responsable es el exportador yo sé que en este momento van a decir pero yo que culpa tengo si yo lo contraté al agente de aduana y él tenía que hacer la regularización si pues usted lo contrató entonces al contratarlo porque es un tema entre privados usted asume la responsabilidad de la multa y aparte pues tiene que cumplir con la regularización en ese momento cuando llegaba la fiscalización obviamente en el documento de fiscalización indica claramente quien es el agente de aduana y el exportador decía oye pero esta empresa Pepito agente de aduana yo no la conozco yo nunca he trabajado con ellos yo he trabajado con Carlitos Cargo o Carlitos operador logístico quien es Pepito agente de aduana y en ese momento recién se ponía a analizar y se daba cuenta que Carlitos operador logístico había subcontratado a Pepito agente de aduana y que el real representante de este exportador era una empresa que él no conocía entonces que importante es dentro de todos los riesgos que pueden haber también anular ese tipo de riesgos de conocer quienes son mis socios estratégicos ustedes saben que los actores reconocidos de la cadena de la DFI ante la aduana son empresas que están homologadas con códigos de cuatro dígitos entonces cuando usted converse con un agente de carga cuando usted converse con un agente de aduana lo que tiene que pedirle es oye cuál es tu código de cuatro dígitos su código de cuatro dígitos lo ingresa al portal de la SUNA y sencillamente lo va a poder identificar si existe o no existe si realmente es un agente de carga acreditado si realmente es un agente de aduana acreditado y si no es entonces pues yo recomiendo a fin de reducir riesgos que traten de trabajar con empresas que tienen estas acreditaciones comentábamos que el 16 de septiembre pasado salió el decreto legislativo 1433 donde hay muchos cambios en la norma inclusive hay cambios también para los agentes de carga pronto van a ver estas les van a imponer fianzas también para que puedan ejercer su función entonces lo que busca en general el comercio exterior de hoy en día la aduana de hoy en día es asegurar y formalizar los procesos reducir también un poco la informalidad y sobre todo agilizar los despachos entonces nosotros nos tenemos que subir a esa ola y estar en línea estar en sintonía ahora la gestión de riesgo en el transporte internacional se da a todo nivel a todo nivel a toda estructura y en función al conocimiento que yo tengo del mapa de la distribución física internacional si yo desconozco ese mapa va a ser absolutamente imposible que yo identifique los riesgos a los cuales yo como exportador estoy expuesto es importante también identificar la línea la bandera por ejemplo a ver yo me quiero ir a la especie le estoy vendiendo a mis clientes en Italia estamos iniciando una relación fructífera de exportación les mandé las muestras les gustó negociamos los precios hasta que finalmente concertamos y ya me llegó la primera orden de compra quiero venderle a Italia mi puerto de entrada a Italia es la especie que naviera o con que naviera yo debería optar obviamente con una naviera de bandera italiana o que tenga una gran fortaleza en Europa no mediterránea shipping company por ejemplo no voy a tratar de irme a Italia con no sé pues con Costco que no tienen la fortaleza en esos puertos entonces lo importante es como yo identifico y también es importante conocerlo no solo para identificarlo sino también para medir a los socios con los cuales estamos trabajando ¿qué pasa si un agente de carga me manda y esto no solo es para las navieras también para las aerolíneas ¿qué pasa si yo quiero exportar a Bolivia quiero exportar a Bolivia y el agente de carga con el que estoy trabajando me manda una cotización con KLM de bandera holandesa está loco pues ¿no? quiere llevar mi carga a Lima a Amsterdam a Amsterdam a La Paz es una locura ¿no? entonces yo digo oye ¿con quién estoy trabajando? cuando lo ideal es que él me tiene que dar pues una opción vía TACA que va directo vía LAN que va directo pero KLM ¿no? Air China ¿no? Korean Air no tiene sentido entonces eso también sirve mi conocimiento para yo poder medir el conocimiento de los socios estratégicos con los cuales estoy trabajando hay 340 agencias de aduanas en el mercado 895 agencias de carga en el mercado y más de 2.800 intermediarios comisionistas entonces si tengo de dónde escoger tengo de dónde elegir pero tengo que medirlos tengo que medirlos otra recomendación muy importante también vayan y visiten a sus socios estratégicos vayan y visítenlos sepan qué empresa es ¿no? cuánto he invertido en capital en infraestructura quiero saber qué tipo de empresa es qué visión tiene del mercado imagínense he visto casos donde han llegado exportadores a mi oficina con sendos problemas y cuando pues hacemos la evaluación del caso el operador que le estaba generando la carga no era ni siquiera tenía una empresa era una persona que estaba operando desde su cuarto con su laptop entonces se generan estas complicaciones porque cuando vamos a pedir los BLs y todo para tratar de regularizar manualmente las exportaciones no encontramos nada entonces oye por el teléfono por internet por la página web podemos ser gigantescos pero también es importante saber con qué empresa estamos trabajando si esta empresa con la que estamos trabajando tiene certificaciones de seguridad como el BAS si tiene certificaciones aduaneras como el OEA del operador económico autorizado entonces qué tipo de empresa es qué visión tiene cuánto tiempo tiene en el mercado quiénes son sus clientes entonces todo eso es importante evaluarlo porque el comercio internacional es muy sensible en la exportación en la salida legal de mercancías de nuestro territorio al extranjero hay obviamente un gran problema que es también la contaminación de la carga la contaminación de la carga deben haber visto en los noticieros a veces dominicales como en el puerto del Callao contaminan y preñan los contenedores entonces es importante también saber con quiénes estamos trabajando precisamente para asegurar absolutamente nuestra cadena y tener toda la documentación dentro de nuestro file exportador de que ante cualquier contingencia estamos absolutamente cubiertos tenemos que evaluar así como los agentes evaluamos a los clientes los clientes también tienen que evaluar a sus a sus a sus agentes un caso muy muy cortito hace algunos años recuerdo que una empresa me buscó para hacerle un despacho iba a sacar como 50 contenedores de azúcar me llamó la atención porque me escribió de un hotmail 50 contenedores y no tiene para poner un dominio que raro pero ok dentro de nuestros procedimientos le pedimos la minuta de constitución y todo coloqué el nombre de uno de los socios y pues en las redes sociales y aparecía una reja en un estadio de fútbol con una cerveza en mano obviamente era un testaferro era lavado de activos entonces que importante yo obviamente le dije no no te puedo atender no cumple si no pasas con mis estándares de seguridad para la cadena segura entonces eso tienen que hacerlo en general todos todos nos tenemos que revisar constantemente y saber que somos parte de un eslabón seguro para una exportación segura muy importante entonces esta gestión de riesgo logístico en el transporte internacional va más allá que simplemente saber despachar la carga y saber escoger a los operadores es también tener un conocimiento del tránsito de rutas internacionales de mejorar y de maximizar la eficiencia al momento de tomar la decisión para escoger la ruta que yo le voy a brindar a mi cliente porque muchas veces mi cliente por más que me compren FOP y ellos vayan a pagar el flete ellos esperan una recomendación de nuestra parte y esta recomendación pasa por eso precisamente hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Chiclayo en una feria muy grande que se hizo de la macroregión norte estábamos apoyando en ruedas de negocios a los exportadores que se encontraban con potenciales compradores del mundo y recuerdo que en un momento determinado me acerqué a la barra de café a tomar un café y justo llega en ese momento uno de los compradores internacionales un español irlandés recuerdo y no puede resistir la tentación de hacerle una pregunta muy simpática muy nutritiva para mí le consulté ¿qué hacía él para tomar la decisión? o sea ¿cuál era su variable predominante para la toma de decisión aparte del precio? porque si yo llego a una rueda de negocios a una feria y encuentro 20 alternativas del producto que estoy buscando obviamente me va a llamar la atención la selección del precio por lo cual voy a empezar el descarte pero sobre esas alternativas de precio ¿cuál era el factor que lo llevaba a él a decir sí contigo y contigo voy a trabajar o solo contigo voy a trabajar? y me dijo el conocimiento logístico inclusive me dijo Andrés muchas veces he estado dispuesto a pagar centavos más ustedes recuerden que centavos más por precio unitario por la cantidad de miles de productos comprados un montón de plata pero he estado dispuesto a pagar centavos más sin que esto sean muchos claro por trabajar con una empresa que entienda cómo funciona el negocio y el negocio hoy en día de la exportación ya no solo tener un gran producto tener un producto que tenga diversificación productiva con harto valor agregado que tenga un super empaque que transmita confianza seguridad que me dé un mensaje ya no solo eso sino también va de la mano y se complementa con el conocimiento logístico de yo pararme delante de un potencial comprador y decirle mira no solo tengo el producto sino también he hecho la tarea yo sé que tu mercado que es el alemán tienes estas regulaciones tienes estas barreras yo puedo contribuir con estos certificados yo sé que tienes un arancel que con mi certificado de origen por el acuerdo multipartes con la unión europea esto pues no va a generar sobrecostos arancelarios yo sé que mi producto requiere ciertas certificaciones según el tipo de productos en asa digesa yo tengo estos certificados que también pueden ser traducidos al inglés mira que para el aeropuerto el puerto de hamburgo tengo estas navieras con las que yo salgo cada 15 días el tiempo de tránsito es 22-25 días si tú lo quieres aéreo la cantidad mínima que te puedo despachar es tanto pero tenemos una conexión vía Lufthansa que en 3 días o 2 días y medio está en tu aeropuerto recomiendo siempre embarcar los viernes para aprovechar el sábado el domingo y que tú tengas toda la semana para desaduanar entonces esta 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 ola de información que es lo que le está diciendo al potencial comprador oye yo no solo tengo un buen producto yo tengo el producto campeón y estás trabajando con la persona que va a hacer que el despacho no tenga contingencias yo tengo el producto yo soy la empresa exportadora que conoce el negocio y que esté en sintonía con lo que tú quieres inclusive va más allá porque una vez que ejecuten el despacho le mandan fotos del embarque mira que ya lo acabo de entregar a la gente carga que tú has contratado te mando el tracking que la carga ya salió por favor confirme si ya te llegó lo que llaman el customer experience la transmisión de data de información aunque ya no sea obligatorio pero que es lo que le estás transmitiendo confianza y una vez que lo convences de que eres bueno en tu negocio no solo porque tienes un buen producto si no eres bueno en lo que haces esa confianza es muy difícil de quebrar inclusive en los puntos más críticos oye sabes que me falló un proveedor local en lo de las pantuflas el proveedor de los bordados me falló me falló y no voy a poder llegar pero sabes que hoy en día te digo mira no puedo llegar pero no quiero llegar a dos días antes de que tenga que despacharte y decirte no llego prefiero decirte los 15 días antes que no voy a llegar y tengo estas alternativas ¿cómo hacemos? aunque no quieras compartir también el problema para que la otra parte interactúe con el problema puede de repente al principio generar cierta fricción pero terminan agradeciéndolo porque el negocio el éxito del negocio no solo va a ser el éxito tuyo es el éxito de todo entonces muchas veces también la otra parte puede ayudar a brindar alternativas de solución si ustedes no le compartían el problema ustedes ni siquiera se hubieran enterado que ese comprador también estaba comprándole a tus vecinos y te decía oye mira tranquilo todo lo que tengas listo mándamelo con esta carga y lo que va a demorar me lo consolidas con la otra carga que yo la estoy comprando acá para que no se encarezcan los costos pero también el factor de comunicarse de aprender a comunicarse es algo muy difícil es algo muy difícil que tenemos que aprender y que tenemos que interiorizar porque la correcta y la eficiente comunicación también reduce los riesgos sobre todo en un negocio donde la comunicación es la base de todo cuando ustedes ya no dejen de suponer van a obligarse a comunicarse porque a veces la gente no se comunica porque yo supuse que él iba a hacer eso y el otro supuso que él iba a hacer lo otro entonces como ambos supusieron ninguno se contactó ninguno se comunicó y el negocio se cayó entonces como ya no vamos a suponer ahora sí nos vamos a comunicar y créanme es difícil yo manejo una agencia de aduana y manejo un grupo de personas muy grande y créanme cuesta comunicarse siempre hacemos estas reuniones porque puede parecer muy doméstico puede parecer que lo que les digo es tan sencillo pero créanme la comunicación todavía sigue siendo un reto difícil para anular los puntos críticos creo que en cualquier organización y eso también los CEOs tienen que enfocarse los CEOs tenemos que enfocarnos también en eso ¿qué busca el cliente de hoy? creo que me adelanté un poco con el ejemplo con el ejemplo que les di busca el manejo de buenos tiempos claro que busca el manejo de buenos tiempos de nada sirve tener el super producto super exitoso super con una gran presentación con un gran número si me va a llegar después de la campaña para lo cual yo necesitaba imagínense por un momento que el producto llega después de la campaña y ustedes son los exportadores y ya pasó ¿qué hace? en el mejor de los casos y miren en el mejor de los casos el cliente te va a decir ya te lo acepto pero te castigo el precio por la mitad si quieres si quieres el segundo escenario que ustedes tienen es buscar inmediatamente a quien se lo venden por ahí mismo pero eso también puede demandar tiempo y el tiempo en un depósito temporal extraportuario acá o en cualquier parte del mundo el storage cuesta van a perder dinero la tercera opción ¿cuál sería? que lo devuelvan ¿no? pero si lo devuelven pues ¿y qué pasa? ¿y qué lo he visto? si lo devuelven es van a pagar o un flet internacional de retorno los gastos en el puerto de destino para que lo regresen cuando llegue acá a Perú obviamente la carga va a llegar a un puerto a un depósito temporal nuevamente almacenaje para poder sacar la carga tienen que contratar a un agente de aduana para que haga el régimen de reimportación régimen 36 aduanero régimen de devolución de exportaciones fallidas para que pueda hacer toda la gestión imagínense que fuera pues un producto perecible que fueran hidrobiológicos que encima tiene que ser un producto que viene un contenido refrigerado que tiene solo tres días libres de sobre estadía que encima llegó el viernes y que se consumió los días libres viernes, sábado y domingo así es fatalista imagínense sobre estadía energía almacenaje agente de aduana tienen inclusive que como es un producto hidrobiológico Sanipés tiene que venir pues a inmovilizarlo porque tiene que revisarlo ya que ¿por qué regresó? de repente el producto está mal no puede ser comercializado en el mercado hasta que se hagan nuevamente evaluaciones muestreo entonces imagínense todos esos escenarios entonces ¿por qué les digo que se lo imaginen? porque cuando uno está en esos escenarios lo primero que se pregunta es ¿qué tuve que hacer para no llegar a esto? entonces y eso sucede es la famosa teoría del ISI la teoría del ISI tranquilos no la van a encontrar en un libro la he inventado yo es la teoría de ¿y si te sucede? ¿y si no mandaste el certificado de origen? y si hiciste el permiso de exportación en la ventanilla única de comercio exterior en el BUSE al día siguiente de la fecha de embarque ya no sirve porque tiene que ser hasta el mismo día como máximo para este tipo de productos y si no hice el mandato y si hice mal la factura la factura electrónica entonces el ISI te genera que te remontes a estos escenarios en los cuales tú vas a poder responderte inmediatamente oye tengo que tomar estas medidas estas acciones muy puntuales precisamente para que esto no me suceda y eso apuntamos entrega idónea en un lugar exacto hoy en día el comercio cambió y hoy en día ya no es pues que yo era el importador que estoy en Estados Unidos tengo mis almacenes y todo lo que me mandas lo almaceno y voy vendiendo de apartecitas muchas veces los productos inclusive salen con la etiqueta el janteado el precio y todo listo para que se pongan en las góndolas en los supermercados en las tiendas por departamento de la aduana directamente a las góndolas entonces tengo que manejar también esa logística tengo que acoplarme al cambio del mundo en el comercio internacional necesito también para entregarle a mi cliente tener costos competitivos pero ojo costo competitivo no es costo barato no es precio barato olvídense de eso yo soy un enemigo de malbaratear yo soy un enemigo de eso el costo competitivo es tener un costo según el promedio de mercado y brindarle mayor valor agregado al cliente sobre ese costo porque pregúntense todos le van a ofrecer lo mismo que ustedes qué diferente le vas a ofrecer tú qué diferente le vas a ofrecer tú eso siempre nos tenemos que preguntar cuál es mi punto de diferenciación qué encuentra conmigo que no puede encontrar al costado y eso siempre te va a llevar a evolucionar no a transitar a ser creativo qué más y qué más y qué más el día que se dejen de preguntar qué más puedo dar ese día se tienen que dedicar a otra cosa porque ya llegaron a su tope en ese negocio ya llegaron a su tope en esa faceta de lo que sea que estén desarrollando en los estudios en el tema personal en todo siempre tienen que estar diciendo y qué más y qué más doy qué más hago más que esperar recibir es siempre es qué más doy van a ver que la ecuación de la vida se los va a devolver multiplicado pero siempre tienen que estar en esa actitud propositiva de qué más doy y en el negocio con mayor razón todavía hay muchos clientes ingratos el negocio muchas veces es ingrato pero no por eso tienen que cambiar esa visión de cómo hacerlo no hay nadie más infiel que un cliente así que no se preocupen si lo pierden porque después puede regresar aunque en el comercio internacional es más complicado porque las rupturas comerciales se van mucho por el tema de la confianza y una vez que se rompe la confianza por eso el tema de la comunicación es importante el cliente puede perdonarte y lo he visto el cliente puede perdonarte que no llegues a la fecha que te equivoques pero lo que no va a perdonarte es que lo engañes es que le digas si lo embarqué y no lo embarqué es que le digas si lo mandé y no lo mandé si hice el documento y nunca lo hice entonces hay que tener mucho cuidado con eso sumado todo esto finalmente y con el conocimiento de causa yo le brindo cero contingencias con este manejo al expertise de mi proceso logístico y eso es lo que busca el cliente no busca un exportador que tenga el super producto que tenga el super conocimiento logístico y el primer embarque le diga mira perdí el vuelo perdí la nave no llegué al plazo o me fallaron entonces una serie de excusas que sustentan algún pierde para el cliente una pérdida económica si él ya comprometió la compra que le está haciendo a ustedes para sus clientes también o es para una feria entonces imagínense él invirtió n miles de dólares en participar en una feria porque quería colocar sus productos porque los vio con mucho potencial pero el producto nunca llegó y él solito en su stand una vez lo vi pero al revés en una de las ediciones de la alimentaria hace muchos años un cliente había importado con unos chips unos snaps y que habían sido parados en la aduana y los tres días el stand estaba hermoso armadito pero sin un solo snap sin un solo chip porque no había analizado que iba a necesitar acá para nacionalizar los productos entonces hay que prever todo eso cero contingencias cuando mayor es mi desconocimiento cuando mayor es mi desconocimiento sobre los procesos sobre los procedimientos sobre las normas las regulaciones sobre qué es lo que puede y no puede hacer mis agentes sobre cuáles son los plazos sobre los cuales yo me tengo que preparar es mayor el riesgo es como cuando van a dar un examen los que son estudiantes llega el día del parcial ya que estamos más o menos en temporada de parcial lo sé porque también dicto en algunas universidades y ya en estos días son días de parcial llega el día del parcial el examen es a las 7 de la noche y a las 5 se ponen a estudiar imagínate o sea ante mayor incertidumbre ante mayor desconocimiento de las separatas que tenía que haber leído obviamente pues a las 7 de la noche no voy a poder conocer todo y obviamente tengo el riesgo de jalar exactamente lo mismo llevémoslos nuevamente al comercio internacional al mayor desconocimiento de los procesos y de los protocolos obviamente yo no puedo fiscalizar lo que no conozco no puedo medir lo que no conozco no puedo controlar y no puedo ajustar lo que no conozco ¿cómo yo detecto que mis agentes se están equivocando? si yo no conozco cómo es el proceso entonces es mayor el riesgo de que algo negativo pase y obviamente me quieran trasladar a mí las responsabilidades no las multas ¿cómo yo puedo identificar si una multa me corresponde o no me corresponde? tengo que darle una leída a la tabla de sanciones ahí indica la tabla de sanciones de la ley general de aduanas es tan didáctica que te dice por partes cuáles son las multas para los operadores de comercio exterior los exportadores cuáles son las multas para los agentes de carga cuáles son las multas para los agentes de aduana entonces oye si mañana me llega una multa a ver a cuál le pertenece ¿no? ah ya esta multa dice porque no se asignó correctamente la partida arancelaria oye acá dice que la partida arancelaria es responsabilidad de la gente de aduana ¿por qué quieren que la pague yo? entonces hay que hay que conocer estos procesos ¿puedo abrir el riesgo? es una gran pregunta siempre hay tres siempre hay tres disculpen siempre hay tres escenarios cuando hacen esta pregunta y lo respondemos con otro ejemplo tomando el ejemplo de las pantuflas imagínense hoy día es miércoles es un hermoso día imagínense que este domingo es la campaña es el día del padre tercer domingo de junio vamos a remontarnos a esta semana previa hoy a las ocho de la mañana abro mi teléfono y veo que me llega una orden de compra de mi habitual cliente en Nueva York y me dice oye Andrés mira que para la campaña me ha salido una venta de última hora y necesito pues que me envíes dos mil pantuflas dos mil pares de pantuflas con estas características y todo yo tengo tres opciones decirle que no decir no sé intentarlo ¿no? o decirle que sí totalmente seguro yo les diría que las respuestas correctas siempre están en los extremos le puedo decir que no sabiendo que no voy a llegar porque preparar dos mil pares y junto a toda la gente y me amanezco y todo lo voy a tener para el día a ver hoy día miércoles compro los insumos nos amanecemos hoy día jueves el viernes en la noche debo estar ya secado el pegamento y todo ya lo tengo ya para embarcarlo el sábado un aéreo ya desde una vez hago la reserva todo ya pues le llega el sábado que salga en el vuelo de la una de la mañana y llega a las siete de la mañana del sábado porque el siguiente vuelo creo que es en la noche él no va a poder desabonarlo le llegó prácticamente sábado en la noche domingo y el domingo es el día del padre obviamente yo sí puedo llegar a embarcarlo antes de la fecha pero él no no lo va a poder desabonar no le va a servir y el día lunes vamos a tener un gran dolor de cabeza porque pues el cliente se deja llevar por la emoción yo también me dejo llevar por la emoción y no le dije que no podía llegar diferente es en el otro extremo donde yo le digo sí en verde no es el aspa roja sí en verde porque yo ya tengo en mi stock dos mil pares felizmente los tengo en mi stock y pues hoy día mismo lo mando al callao hacemos el mandato electrónico hago la factura electrónica genera la declaración de aduanas y hoy día mismo en la noche se va para Nueva York siete de la mañana ya está ahí y tienen jueves y viernes para hacer el desabanaje y llega el día domingo a su show room a su feria genial con la seguridad de que sí lo puedo hacer le digo que sí pero lo más suicida en términos de comercio internacional es decirle no sé yo creo que sí la duda porque finalmente él me va a enviar el dinero yo voy a correr no voy a llegar y lo voy a meter en un problema él me voy a meter en un problema yo entonces para evadir el riesgo necesitan seguridad puede ser un no puede ser un sí no importa pero la seguridad es la respuesta del conocimiento de causa porque la duda mata entonces yo no puedo evadir el riesgo teniendo incertidumbre de eso se trata y nunca 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 lo olviden gestionar el riesgo gestionar el riesgo dentro de los actores de la distribución física internacional demanda el conocimiento de cada uno de ellos y ojo no significa que yo voy a hacer el trabajo de ellos porque yo soy un gestor y para yo gestionar tengo que conocer tengo que reunirme con cada uno de ellos tengo que conocer cuáles son las funciones de cada uno de ellos tengo que saber a qué se dedica cada uno de ellos dónde empieza el trabajo de cada uno de ellos dónde termina y dónde toma la posta el otro porque esta es una carrera de postas uno empieza el otro sigue se concatena y así sucesivamente hasta que el pan sale del horno entonces yo tengo que saber qué es lo que hace el agente de aduana qué certificaciones debe tener cómo me da mi seguridad dónde está reglamentada sus funciones qué tipo de contrato puedo celebrar yo con él qué es lo que hace el transporte local acaso cualquier transporte local puede ingresar a los depósitos extraportuarios de aduana no pues yo sé que el transporte necesita tener sus implementos necesita tener sus implementos de seguridad los EPPS los elementos de protección personal por su seguridad necesita tener su SCTR que es su seguro complementario de trabajo riesgoso necesita tener capacitaciones en cada almacén para ingresar a llevar una carga de exportación o para ingresar a sacar una carga de importación entonces no puede ser cualquier transporte de la calle tiene que ser pues una empresa que esté homologada una empresa que esté regulada porque muchas veces y me acuerdo siempre de este ejemplo una vez un cliente dijo no yo tengo mi propio transporte quiero reducir ese costo listo manda su carga al Callao y el carro no puede entrar entonces tuvo que ahí contratar otro transporte hacer el contratar cuadrilla para cargar la mercancía de un camión y llevarla a otro para que este camión realmente puede entrar generando sobrecosto asumiendo riesgos de manipular la carga en la calle en la vía pública entonces todos esos riesgos o cambiar la guía de remisión entonces es importante conocer cuáles son los alcances de cada operador de cada actor de la cadena precisamente para evitar las contingencias qué es lo que hace el depósito temporal en qué situaciones me conviene trabajar con un depósito temporal mi carga acaso tiene las condiciones para poder ser procesada a través del puerto del depósito temporal del puerto que ahorro llevándola al puerto y no llevándola a un depósito temporal qué es lo que hace el agente de carga cómo o con qué información él me puede entregar el booking qué información tengo que entregarle yo para reducir el riesgo recuerdo mucho el caso hoy en día que hay problemas con por ejemplo con el tema de los envíos collect para Venezuela exportador conversa con el agente de carga hizo una venta a Venezuela la venta era en FOB quiere decir que el flete se pagaba en Venezuela cotiza y tanto el agente de carga como el exportador al momento de cotizar y de solicitar la reserva se olvidaron uno de decirlo y el otro de preguntarlo que para Venezuela no hay fletes colet quiere decir que no hay fletes pagaderos en destino porque en destino por el tema cambiario del dólar con el bolívar ahora bolívar soberano las aerolíneas o los transportistas no estaban cobrando en destino y que los fletes tenían que ser pagados en dólares acá en Perú y si quería forzar este cobro en destino iba a haber un sobrecosto grande por el tipo del cambio en destino entonces al final la operación se frustró precisamente porque cuando le transmiten esta información al cliente lo primero que el cliente pregunta es oye pero si era tan elemental esto ¿por qué no me lo dijiste al principio? me has hecho perder dos semanas ya había procesado ya tenía la producción lista el exportador y el negocio se le fue abajo simplemente por no validar estos pequeños puntos críticos que son muy importantes que también se debe a la situacionalidad en cada en cada país de destino tengo que conocer también cuál es el alcance de su NAC y cuál es su rol fiscalizador cuál es su rol realmente fiscalizador y cómo tengo que estar yo en armonía con las normas aduaneras para emitir mi factura comercial para emitir mi guía de remisión hay recomendaciones justo para esta ponencia llamé a un amigo que trabaja en una aseguradora y le pregunté de tu experiencia ¿qué es lo que más te observan constantemente cuando hay estas contingencias a la carga? me dicen la mayor cantidad de contingencias inclusive muchísimo más que los robos se dan por la mala manipulación porque los exportadores o los agentes de carga o los rotuladores no saben cómo poner las etiquetas de manera correcta y las cargas tienden a dañarse entonces muchos reclamos que recibimos en la oficina día tras día son precisamente por una correcta una incorrecta manipulación acá podemos ver por ejemplo la manera como debería llevarlo y miren cómo lo está llevando una salvajada tremenda y suele pasar suele pasar no tener por ejemplo un mapa de Estiva miren que están acá dos personas tratando de colocar las cajas como sea y finalmente cómo llegan las cajas todas dañadas yo recuerdo hace mucho tiempo era un contenedor de textiles y el exportador no había tomado en consideración que para llenar un contenedor lo primero que se requiere es un mapa de Estiva ¿qué es un mapa de Estiva? el contenedor tiene 12 metros de largo 2.35 de ancho 2.39 de alto con esas dimensiones yo tengo que estivar en un Excel que es más sencillo pueden hacerlo a mano o en la antigua escuela lápiz y papel pero yo tengo que ubicar según mis cajas si mi caja tiene 60 por 50 por 40 largo por ancho por alto tengo que ver de qué manera las voy a estivar para que ingresen la mayor cantidad de cajas y yo pierda el menor espacio posible un mapa de Estiva tan sencillo como eso hay programas que lo hacen hay software que lo hacen créanme no es difícil y practicamos un poco de Tetris dentro del contenedor así que yo les recomiendo que lo hagan este exportador no lo hizo no lo hizo y al momento de ingresar las casi 600 cajas le quedaron muchas cajas afuera tuvo que volver a sacar todas las cajas para volver nuevamente a acomodarlas más horas hombre por cuadrilla sobre estadía del camión porque le dan 4 horas libres para cargar y se tomó hasta 8 entonces genera también sobrecostos no tener estas previsiones hay instrumentos en la gestión de riesgo claro que sí y el más conocido y el más importante es obviamente las pólizas de seguro pero también existen contratos contratos entre los diversos actores cuando hablamos de los contratos hace un momento les comentaba de lo importante que era que tengan un contrato con su agente de aduana con su agente de carga que tengan contratos así como tienen contratos con sus clientes contratos no de exclusividad pero sí contratos de responsabilidad mira tomando el ejemplo de Carlitos operador logístico y Pepito agente de aduana sí pues yo de repente no lo conozco a Pepito agente de aduana pero yo estoy asumiendo que Carlitos es el responsable de toda la cadena entonces tengo que firmar con él un contrato un contrato de responsabilidad por cada embarque que yo procese con él ahora tiene que haber un vínculo cuando uno trabaja con un agente de aduana el vínculo inmediato es la declaración de aduanas ¿por qué? porque ese documento lo emite el agente de aduana en nombre del cliente en el documento está el nombre de ustedes cuando uno trabaja directamente con un agente de carga el vínculo es el documento de transporte porque el documento de transporte lo emite el agente de carga y está el nombre de ustedes vínculo directo cuando trabaja con un intermediario no hay un documento que los anexe entonces es otra recomendación más por el cual trabajar directamente con agentes homologados y no con intermediarios porque muchas veces por no decir casi siempre hay problemas la precisión de los 5 teres es importante trabajar con los 5 teres como mecanismos o instrumentos de precisión los 5 teres recuerden que transfieren riesgos transfieren costos y nos dan certidumbre de hasta donde llegan nuestras responsabilidades y donde comienzan las responsabilidades de nuestra contraparte en este caso el comprador por eso es importante que las facturas indiquen el incoter con el cual están siendo negociadas y eso debo sumar que esto también es una exigencia normal y regulada en el reglamento de comprobantes de pago que tiene que indicar el incoter las facturas de exportación y también en el procedimiento de exportación definitiva cuando uno dice oye pero estaría haciendo bien la factura de exportación la respuesta inmediata a eso es revisemos dos normas reglamento de comprobantes de pago igual con las guías de remisión reglamento de comprobantes de pago y el procedimiento de exportación definitivo ahí encontraremos cuál es la información mínima obligatoria y necesaria para emitir correctamente nuestras facturas electrónicas de exportación y por qué menciono facturas electrónicas porque desde el primero de julio de este año toda exportación que se haga con una declaración aduanera de mercancías sí o sí necesita una factura electrónica de exportación ya no son aceptadas las facturas hechas a mano o las que se procesaban a través de la computadora en estos software de facturación no ahora tienen que ser facturas electrónicas de exportación esto todavía no cobertura a la exportación simplificada la exporta fácil no a la exportación a través de empresas de envíos de entrega rápida como los courier de HL UPS no esto estamos hablando de exportaciones que se procesan a través de agentes aduana que tienen una declaración aduanera de mercancías sí o sí desde el primero de julio facturación electrónica de exportación y obviamente también necesitamos realizar un análisis situacional lo que comentábamos con Venezuela hace un momento si yo estoy exportando a Venezuela tengo que saber cuáles son las complicancias de exportar a este país que tiene serios problemas sociales si yo estoy exportando a Medio Oriente si estoy exportando a zonas de guerra si yo estoy exportando a zonas donde hay problemas por ejemplo hay crisis financiera o hay crisis política o hay crisis sociales yo tengo que saber a qué a qué a qué me estoy exponiendo y cómo tomar las mejores medidas para reducir el riesgo y existe una serie de riesgos en este punto del análisis y la revisión situacional que yo tengo que hacer pueden haber como dije hace un momento riesgos comerciales económicos riesgos sociales y políticos el propio riesgo país que puede ser un indicador de que yo no debo enfrescarme en ese mercado con un mercado nicho riesgo financiero por el tema del tipo de cambio riesgo catástrico de la naturaleza de repente es un país que ha sido golpeado hace poco por un terremoto por un maremoto yo podré realmente obtener el retorno de mi dinero en el tiempo que yo había estipulado con mi comprador o es que pues obviamente los bancos quebrados los bancos dañados no le van a permitir eso debo viar hacia otro es un riesgo muy alto riesgos legales obviamente donde no hay certidumbre legal obviamente la inversión se espanta y lo que nos importa riesgos logísticos y de transporte cuando hablamos de riesgos logísticos y de transporte por ejemplo regreso al ejemplo de las pantuflas me pusieron un orden de compra para esta semana yo ya tengo o para este domingo yo ya tengo las pantuflas en mi almacén listas porque felizmente estaba estoqueado y recuerden que en el caso de Nueva York dijimos pues no que ok yo hoy día mismo lo llevo al Callao hago mi factura electrónica hago aduana y se va en la noche genial imagínense que ahora cambio de escenario vamos a Brasil o vamos a Ecuador igual lo mando hoy día en la noche para Sao Pablo Río de Janeiro pero yo sé que la aduana tiene las aduanas en toda la región tienen una cantidad de tiempo una cantidad de días que se estima según indicadores macroeconómicos son días promedio en el cual la aduana tiende a liberar los despachos Perú está en las 48 horas entre los 2 y 3 días lo cual tenemos un buen ratio a nivel de Latinoamérica pero hay aduanas que se demoran un poco más como la brasileña la ecuatoriana que se pueden tomar hasta 5, 6, 8, 10 días dependiendo del producto imagínense que mi análisis va por ahí y ya no le estoy exportando a Nueva York sino le estoy exportando a Brasil yo sé que mi cliente no lo va a poder desaduanar sino con suerte hasta el próximo miércoles o jueves de la siguiente semana o sea basta hacer este análisis situacional para que yo también pueda tomar decisión de repente el que va a retrasar el despacho no soy yo pero debo ser el que promueva y que le diga mira yo te lo puedo mandar al día siguiente te va a llegar pero no lo vas a poder desaduanar de repente su impetu su vehemencia de poder querer hacerlo al cliente lo esté nublando en ese momento pero es importante la recomendación nuestra de decirle no lo vas a poder desaduanar para este domingo ¿estás seguro? aún así quieres que te lo mande si sabes que ya lo coordine mándalo ok, listo hecha la recomendación lo mando yo sé que por ahí me están diciendo pero si le digo que no va a llegar no me va a comprar pues sí yo sé que es una probabilidad que le diga sí tienes razón ya no lo mandes y que pierdan la venta pero los negocios y se los digo con mucho cariño los negocios no deben ser cortoplacistas los negocios tienen que ser a largo plazo tienen que tener una visión de largo plazo y para que funcione el negocio tiene que ser exitoso para ambas partes nunca puede ser exitoso para uno y para el otro no tienen que ser exactamente exitoso para ambos y los dos tienen comprador y vendedor que trabajar en ese sentido en esa función de repente sí pues no van a poder vender en esta ocasión pero van a generar algo mucho más capitalizable que se llama confianza con el cliente que por esta sola muestra esta sola muestra de visión ética del negocio les va a decir yo prefiero comprarte mil veces a ti que comprarle a alguien más y eso funciona en cualquier tipo de negocio no solo de importador con exportador de comprador con vendedor sino hasta en agentes de aduana recuerdo que el otro día me escriben de Canadá uno de los agentes de la rega a los cuales pertenecemos y nos dicen Andrés quiero que nos proceses este despacho genial listo lo procesamos y lo entregamos a las tres semanas nos contacta ya no el agente sino el cliente del agente desde el mismo Canadá directamente a Perú y me escribe Andrés y mira quiero que me hagas un despacho idéntico ok le digo listo pero el tema comercial lo ves con mi oficina en Canadá porque te vamos a cobrar exactamente lo mismo ah ya listo y le digo a mi oficina en Canadá oye mira me ha contactado tu cliente directamente a mí yo tenía la opción de cobrarle lo que yo he querido y podría haberlo hecho pero no es ético no es ético y solo bastó con mandarle estas dos líneas a la gente de Canadá para que la semana siguiente nos empiecen a bombardear con un montón de cargas de otros clientes decirle oye este es el en este caso entre agentes este es el tipo de agente con el cual yo quiero trabajar en el caso de los clientes funciona igual este es el tipo de cliente con el cual yo quiero trabajar donde no solo se preocupa por él sino se preocupa por el negocio en general y porque sea redituable para ambos y eso es lo importante porque eso marca un punto de partida de una relación larga de confianza sólida donde también pues existen recomendaciones para que hagas otro tipo de negocios negocios que generan más negocios negocios exitosos finalmente listo el seguro de transportes a las mercancías usted lo conoce muy bien es aquel contrato por medio del cual el asegurador se compromete a indemnizar es pagar por los daños y pérdidas materiales sobrevenidos a los objetos transportados en caso de traslado viaje por vía marítima aérea o terrestre las mercancías transportadas corren riesgos que pueden generar perjuicios económicos a sus propietarios obviamente la póliza de seguro indemniza por las pérdidas o daños que se produzcan en las mercancías en tránsito correctamente embaladas preciso correctamente embaladas y despachadas para su transporte internacional lo simpático que existen tres modalidades de seguro pueden haber algunas más en el mercado pero estas tres tienen la torta completa la primera el seguro por embarque quiere decir que yo voy a hacer una exportación mi primera exportación de pantuflas no quiero que nada le pase pues voy a contratar un seguro para ese embarque puntual voy a exportar 50 mil dólares de pantuflas entonces voy a contratar un seguro que en promedio de mercado me va a cobrar el 0.2% imagínense 0.2% estamos hablando si no me equivoco de 100 dólares puede ser tal vez si no me equivoco o menos inclusive entonces es lo que yo pagaría exclusivamente por ese embarque por ese embarque de pantuflas pero tengo otro tipo de seguros que es la póliza flotante que son pólizas que yo contrato anualmente con estas empresas aseguradoras puede ser un MAFRE en Perú puede ser un LOIC en Inglaterra una securanza en Argentina un LAMP en Alemania pero estas pólizas ¿por qué son más atractivas? porque de repente yo he desarrollado con mi cliente una venta anual en los cuales yo le voy a mandar pues dos mil o tres mil pares de pantuflas cada 45 días entonces como yo ya tengo exportaciones programadas lo que hago es yo coberturo toda la exportación y cada vez que yo hago una exportación si ahora me salieron mil quinientas pantuflas saco una fracción de ese seguro anual y lo coloco en ese embarque si el siguiente embarque me salieron ya no mil quinientos sino dos mil o tres mil quinientas pantuflas saco otra fracción equivalente en valor a esas tres mil pantuflas y lo coloco en ese embarque y sale baja inclusive del 0.2 puede bajar al 0.12 hasta el 0.10 hasta la mitad porque son más más atractivas pero tengo que tener pues obviamente un volumen que poder negociar y finalmente las pólizas por las cargas proyecto que no tienen una temporalidad como la anterior de un año no estas cargas proyectos pueden ser seis meses ocho meses cinco años es en función de un proyecto en particular saben que vamos a hacer vamos a colocar una planta en tal este país bueno el proyecto este demanda año y medio tomemos una póliza por todo ese año y medio y se maneja de la misma manera que la póliza flotante hay coberturas hay coberturas en la doctrina en la doctrina de los seguros van a encontrar en la literatura de los seguros van a encontrar las cláusulas la cláusula A la cláusula B la cláusula C yo les puedo decir que en el uso y costumbre hoy en día ya se usa muy poco el tema de las cláusulas cuando uno está contratando un seguro normalmente cobertura a todo riesgo que es lo que vendría a ser la cláusula A o lo que le llaman full cover y que pues no tiene deducibles es puerta a puerta cobertura la avería gruesa de lo que comentábamos hace un momento tiene hasta un total de 60 días en depósitos intermedios cuando la carga se queda en tránsito oye mira mi contenedor va para Hamburgo pero hace Callao Panamá Panamá Hamburgo sí pues pero en Panamá hace transbordo quiere decir que la nave con la que estaba yendo lo dejó ahí en Panamá se fue a seguir su ruta y la otra nave que si va para Hamburgo viene lo recoge y se lo lleva a Hamburgo esos son depósitos intermedios 60 días en puerto de destino y pues tiene cualquier ampliación de cobertura adicional y también hay cobertura para riesgos específicos sobre todo cuando son mercancías usadas cuando puede haber robos incendios varaduras terremotos avería gruesa también entonces tenemos tenemos varias herramientas para utilizar los seguros en función a las necesidades reales de los clientes hoy en día ¿cómo cotizan las aseguradoras? ahí hay un claro ejemplo me dice oye Andrés con respecto a la importación de verduras congeladas estamos en la capacidad de otorgarles la siguiente cotización te hago un full cover que incluye guerra y huelgas ojo no entiendes huelga como la huelga dentro del barco que pasa que ya no sucede mucho en Callao hace muchos años que ya no pasa pero antes si habían huelgas los gremios destribadores hacían huelgas y entonces las operaciones portuarias se paralizaban y las naves que no pueden estar paradas porque gastan miles de dólares por hora se iban de largo entonces tu contenedor ya no bajaba en Callao y se iba a Guayaquil y de Guayaquil venía otra nave cuando ya se liberaba la huelga y lo retornaba a Callao el costo de manipularlo para bajarlo en Guayaquil para manipularlo en el depósito en Guayaquil para volverlo a subir en la nave que venía a Callao y llevarlo acá todo es cargado al cliente final entonces estas pólizas también coberturaban ese tema de huelgas hay riesgos que a veces inclusive no se pueden evitar miren 2 de septiembre del 2016 Han Jin cuando quiebra en septiembre del 2016 dejó 540 mil contenedores varados imagínense la nave en el pacífico avanzando y que le digan miren saben que hemos quebrado como empresa ya no vamos a poder continuar con las operaciones si yo tengo una nave ahora yo me convierto en el puerto yo puerto del Callao por así decirlo yo puerto le cobro a cada nave por entrar por descargar por cargar y por irse pero si yo sé que la nave Han Jin ya quebró o sea que la naviera Han Jin ya quebró yo como puerto no lo voy a poder recibir porque quien me va a pagar y se queda en el agua y la carga de ustedes está ahí dando vueltas entonces son riesgos que se pueden prever si siempre y cuando yo esté pues muy al día sobre los movimientos internacionales del comercio internacional los formatos para solicitar una póliza de seguro inclusive son súper amigables si se dan cuenta nombre del cliente los contactos el valor de la carga que van a van a coberturar y el en el punto C el beneficio imaginario que es el beneficio imaginario vamos de nuevo de nuevo a la teoría del ISI y si me falla este algún cálculo logístico y la mercancía me la roban o se pierde no solo estoy perdiendo el valor de la carga no solo estoy perdiendo el flete que pagué si vendí en un CFR o en un CIF no solo estoy perdiendo todo lo que pagué a la gente de aduana el transporte local también estoy perdiendo lo que estoy dejando de ganar porque al ser una mercancía fallida una venta fallida una venta trunca también estoy dejando de ganar entonces las aseguradoras también coberturan este famoso lucro cesante pero hasta un máximo del 30% también nunca puede ser más del 30% listo los riegos están en toda parte del proceso desde que yo recojo la mercancía desde que lo estivo con los mapas de estiva desde que coloco el precinto muy cortito hace algunos años un exportador grande de textil que estaba en la avenida de Venezuela despachó un contenedor de prendas de vestir a Buenaventura a Colombia la carga salió en su proceso normal cuando llegó a Colombia su cliente el comprador colombiano hizo su proceso aduanero en anticipado también le salió Canal Verde pagó el 100% de los impuestos y cuando el contenedor le llega a su fábrica en Colombia lo abre y encuentra la tercera parte en prendas de lo que él había comprado donde estaba el 25% de la carga faltaba y el precinto era el mismo del declarado en el BL en el documento de transporte que es el documento que nace en origen entonces ¿qué pasó? primera acción la molestia la segunda acción del comprador oye pero empezó a cuantificar el dinero que había perdido porque no es solo el 25% del valor de la factura recuerden que ya había pagado los impuestos le salió Canal Verde la aduana no le va a decir oye te reconozco porque nadie lo revisó encima ha pagado impuestos de más toda la cuota económica portuaria almacén transporte local agente de aduana colombiano todo se distribuye entre el 75% de la carga y encarece el costo unitario de cada prenda cuando trasladan el reclamo acá a Perú se hace la trazabilidad documentaria y se detecta en uno de los documentos en uno de los documentos que la carga había salido de la planta que está en la avenida Venezuela a las 10 de la mañana y había entrado al puerto o al depósito temporal en Callao a las 5 de la tarde ¿dónde había estado esas 8 horas esas 9 horas? ¿por qué un tránsito que tenía que ser de una hora se convirtió en 9 horas? ¿y qué había pasado? pues el precinto lo habían colocado de manera tal que la cabecita estaba hacia abajo y los amigos de lo ajeno habían vertido un líquido que corroe la rosca abren el precinto abrieron sacaron el 25% cerraron vuelven a cerrar el precinto con pegamento y no pasó absolutamente nada entonces ¿cómo yo podía adelantarme a eso? ¿cómo lo hemos podido identificar ahora y no se pudo identificar en ese momento? precisamente porque un punto crítico del proceso es fiscalizar el ingreso de la carga a los almacenes ¿a través de qué documento? del ticket de balanza cuando ustedes exportadores envíen carga para exportación ustedes tienen que reclamar el documento de transición de responsabilidad ¿cuál es ese documento? el ticket de balanza el ticket de balanza indica a qué hora ingresó la carga al depósito temporal y el peso que recibieron imagínense que se hubiera detectado en ese momento si el exportador hubiera tenido pues este protocolo de seguridad de exigir este documento ¿lo hubiera encontrado? claro que sí porque inicialmente oye ¿por qué entra nueve horas después? y dos ¿por qué ha ingresado dos toneladas menos de carga? paren el embarque vamos a revisar inmediatamente lo detectaban y se corregía el daño no hubiera sido tan grande porque finalmente tuvo que pagar no solo no solo se le encareció el despacho acá sino también tuvo que reconocerle a su cliente lo que había pagado en impuestos de más entonces toda una coyuntura y es precisamente cuando hablamos de dónde identifico los verdaderos puntos críticos es conocer cada parte del despacho conocer acá por ejemplo el ticket de balanza cuál es la responsabilidad documentaria y cómo yo puedo fiscalizar a mi agente de carga a mi agente de aduana a mi depósito temporal cuál es la función de la aduana cuál es la función del puerto por detalles se pueden generar muy grandes contingencias recomendamos también mucho recomendamos también mucho revisar o preparar un checklist exportador un checklist que trascienda más allá de las personas mañana se enfermó mi jefe de almacén se enfermó mi jefe de comercio exterior el asistente de comercio exterior no vino se fue de vacaciones se portó mal lo despedí qué sé yo el checklist es un file exportador en cuya carátula está el checklist y a mí me indica claramente en dónde se quedó el despacho sea la persona que lo reemplace en ese momento sabe cuál es el estatus real del despacho vamos a ver el desarrollo ya solicité el booking a la gente de carga ya contraté el transporte local ya elaboré la carta mandato ya revisé el embalaje ya emití la factura electrónica ya emití la guía de remisión ya envié la documentación a la gente de aduana ya envié la carga al depósito hice el certificado de origen le aprobé la matriz para evitar errores confirmé el canal de control porque si salió rojo yo tengo que ir a estar presente es recomendable que vayan ya confirmé la presentación de documentos ya confirmé el SARPE ya coordiné el recojo del BL ya entregué el BL a la gente de aduana para que regularice ya regularizó ya solicité mi drawback hasta el drawback llega donde finalmente cierran el despacho con el documento de refrendo y el checklist exportador absolutamente validado por el responsable del área entonces estos documentos se pueden personalizar se pueden personalizar por cliente mira mi cliente de Alemania le gusta este proceso con el envío de fotos genial lo modifico tal cual lo quiere mi cliente mi cliente de Estados Unidos lo quiere de tal manera mi cliente de Latinoamérica lo quiere de tal manera entonces yo lo personalizo y reduzco esto inclusive lo pueden subir a un drive lo pueden subir sin necesidad de hacer apps o de implementarlo porque si lo pueden hacer a través de las áreas de TI de tecnología de la información de la empresa sería genial pero si no inclusive lo pueden subir en un Excel en un drive si ustedes de cualquier parte del mundo ya sea que estén en una feria estén de vacaciones o estén en cualquier otro lado pueden ingresar al teléfono y empezar a fiscalizar a su área de comercio exterior de cómo está avanzando de manera tal que esto de llamar a cada cinco minutos oye cómo vas cómo vas ya no eso es primitivo como el comercial del continental eso es uga uga ya no ahora todo está centrado en las herramientas que nos brinda la tecnología de la información los puntos críticos siempre van a estar señores en la retroalimentación en la confirmación de datos en el análisis que nosotros siempre tengamos que hacer porque finalmente esto nos va a dar conclusiones para mejorar en los siguientes despachos si no hacemos realmente un análisis de cada despacho no podemos mejorarlo y eso es muy importante recuerden siempre es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo muchos exportadores lo prenden a la mala no entren por favor en ese club selecto traten de interiorizarlo de manera idónea les dejo algunos casos esta presentación la van a poder encontrar como dijo Renzo al inicio dentro de unos días para que lo puedan revisar por ejemplo quiero exportar un panetón panetones a Caracas, Venezuela vía marítima cajas de cartón FOB Callao y empiezo a analizar cada parte importante del evento o sea ¿qué partida utilizaría? ¿me partida afecta alguna negociación para desgrabación arancelaria? ¿qué tipo de partida coloco en el certificado de origen? porque hasta en eso se han generado errores yo desconozco entonces cómo es el tema de la clasificación arancelaria por error coloco una partida arancelaria de 8 dígitos cuando le estaba vendiendo a Estados Unidos cuando debería haberle colocado solo los 6 primeros dígitos para que ellos tengan una correlación en función a la nomenclatura de la Organización Mundial de Comercio porque mis 8 dígitos para Perú no son los mismos 8 dígitos para Estados Unidos y los puedo llevar a un error finalmente no desgrabó finalmente mi cliente pagó más impuestos se molestó y encima que ya no me compra me los está cobrando descontándome lo de mi pago por dos dígitos entonces qué importante es validar también esos puntos críticos qué tipo de embalaje tengo que utilizar si lo tengo que paletizar no lo tengo que paletizar qué documentación tengo que sumarle al despacho tengo que pedir drawback no tengo que pedir drawback y si pido drawback cuál es el insumo importado que me puede ayudar a pedir el drawback estoy lo suficientemente ordenado a nivel contable como para pedir drawback porque todo beneficio conlleva una responsabilidad eso lo extraje del hombre araña todo beneficio conlleva una responsabilidad y esa responsabilidad es ser tremendamente ordenado a nivel contable cuando pasen por una fiscalización de drawback se van a dar cuenta muy ordenados a nivel contable sobre todo en cardex el ingreso de insumos la salida de insumos las mermas entonces hay que validarlo ahí les dejo un par de casos más yo encantado de haber estado hoy día con ustedes muchísimas gracias por su atención y espero volvernos a ver en una próxima oportunidad muchísimas gracias gracias